Hola que bien se que hace volvemos en Snake Island Survival Si, hace algunos días que nos grabamos Hemos estado bastante ocupate, yo sobre todo con el servidor Y nada señores vamos a seguir por aquí, como veis aquí hay una escalerita que hemos hecho Estoy abajo, yo estoy abajo eh Vale, vale, ah que estás abajo, anda, no se ve yo que estabas Pabu por aquí Estoy haciendo limpieza aquí abajo tío Ah mira, mira, lo veo, lo veo Está llenando esto de, de matojos Ah de matojos Te has cogido el machete para ir cortando Si, si Bueno pues como veis, aquí como dijo Pabu en el episodio que visteis en su canal Imagino que lo habréis visto, si no lo habéis visto ya os estáis pasando por su canal Y aquí tenéis que ya hemos puesto las glowstone lamps Y vamos, lo que falta por hacer es Poner el sensor de día, invertir la señal y llenarlo todo esto de retón Eh Pabu, ¿lo hago yo o hacemos los honores los dos? Eh, espera que subo Ten cuidado que te va un creeper por tu izquierda Eh, ¿dónde? 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 Del este te viene El este mola más Cuidado, cuidado que cada vez está más cerca Me piro Ahí te quedas creeper Estaba haciendo limpieza abajo porque No sé, se me había ocurrido En plan hacer granjas y esas cosas Hola, ¿qué tal? Hola En plan hacer unas granjicas y esas cosas He cogido por aquí unas hojas Para tapar por aquí un poco la casa alrededor y eso Ya tú sabes Ya tú sabes, mis manos Hay alguna cosa más de las que nos ponen Porque la verdad es que los logros que ponen Son un poco escasos Sí, ¿verdad? Hay poquillos, pero hay algunos que son dificilillos Ah, mira, abajo podemos aprovechar el creeper que hay abajo Para pillar la mascota El problema es, ¿cómo nos subimos hasta aquí? Pues jodidamente Toma, ve colocando esto por ahí Para invertir la señal Au Ha ido Yo creo que Encendiendo uno se enciende todo, ¿no? Eh, sí Eh, sí, claro Lo voy a quitar Esto de aquí Ah, enchufa los chiquitines Quietor Es de noche Perfecto Claro Pues ya hemos conseguido el reto de De la red to land Ya podemos poner Sí, el de poner el El sim este El sensor Ah, sí, sí, es verdad Que viene Viene acompañado con esto A tope A tope Reguardándolo bien ahí ¡Nor! ¿Qué ha pasado? Pues que se queda en completa oscuridad Y nos reconoce Si es de día o de noche Claro Si lo tapas del todo A ver Pues nada Vamos a seguir por aquí Quería bajar aquí A tapar con hojas Hola, ¿a qué pusimos a quemar cristal? ¿Para qué pusimos a quemar cristal? Pues no sé Probablemente para ponerlo De por abajo de las lámparas Para hacer Paneles de cristal Y ponerlos debajo de las lámparas Ah, es verdad Vale, pues Diez por lo menos Hay que guardarlo Para hacer La jaula del La jaula del canario Vale La jaula del canario Esta es la jaula del creep Estoy colocando unas hojarascas Por aquí abajo Oye Mira Yo creo que los suscriptores Vean esto Porque a mí me mola mucho Esta forma de hacer lámparas Que es que le pones esto aquí Vamos poniendo esto por aquí Y la verdad es que Las lámparas quedan Bastante chulas Yo siempre he dicho Que estas son lámparas De vestuario ¿Vale? Tú entras a un vestuario Y tú Las luces que tienen los vestuarios Estas Tienen Parecen las barras estas de luz Prodecentes Exacto Oye Pequeño problema Con la comida Comida A ver Aquí abajo hay comida Ah no Mira aquí abajo hay bastante comida ¿Eh? ¿Eh? Pues dame Vamos a poner Me arro ¿Madera tienes? Sí, claro Vale, sí Acabo de talar 3 o 4 árboles ahí abajo Vale, vamos a hacer un baúl De only comida ¿Vale? Voy a poner aquí Vale Pues tampoco tenemos tanta ¿Eh? Bueno, lo justo Para echar día de hoy Si no Para hoy no llega Estaba ahí Medio muy bien ¿Eh? Pues... Para ver que Oye, nos hace falta una camita Arañas no hemos matado ¿Verdad? No Y Lana me parece Que tenemos uno por hoy Sí, tenemos uno Y uno de hilo de arañas O sea que hay que buscar Habría que hacer una trampa De para mobs Una mobs Sí, pero eso lo hacemos Fuera cámara Porque ¡Wow! Eso no vea Y bueno, pero Ponemos ahora Entre capítulo y capítulo Nos ponemos y lo hacemos Sí, sí Estaría bien La verdad es que ya Con eso tiene ya ¿Has visto el cacho planicie Que he hecho ahí? Ah, sí Está bien, tío ¿Qué vamos a hacer aquí? Polsia No sé Ya había pensado En traer algún animal O algo Pues sí Espérate Voy a poner Voy a preparar la trampa Para el creeper Vale El que había pa' aquí Se habrá pirado ya ¿Tú has puesto el cronómetro? Sí Ah, perfecto Anda, mira Aquí hay una cosa Había suerte aquí No nos pase como en el último capítulo Que no pusimos el cronómetro Y nos quedamos cortos Ya ves 14 minutos Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, coger madera Para hacer la trampa A ver Un pressure plate Aquí se me pierden las cosas En el inventario 4 puertas Ah, bueno Los que no visteis Esto, señores Mira la cantidad de redstone Y de diamante Que es que nos pegamos Es verdad Que nos fuimos a la mina después Nos fuimos a la mina Y le expliqué a Paboon mi truco Y Paboon estaba Se lo expliqué a la primera Y a la primera de explicar Se lo encontramos diamante Y dice No me lo creo No me lo creo Estaba todo el rato Diciendo Madre mía El truco Lo estoy usando Y no veas Es un poco Nunca había escuchado Ya te digo Que nunca había escuchado Un truco Para Para conseguir diamante Parece ser que sí Que lo hay Claro Ve, tiene que hacer caso a mí A ver Esto como era A la trampa esta Esto era así Así ¿Para la de las puertas? Sí Y así Y así, ¿no? Entonces tú te metes aquí Y quedas encerrado Y no sale Que lo he hecho mal A ver A ver, a ver Cómo era esto ¿Esto era así? No Ah, vale Creo que era así, ¿no? Vale Sí Así una No Joder ¿Qué rollo? ¿Qué pasa? Así otra Vale Así otra Vale Y así otra Y ya no me meto Porque así no me quedo encerrado Iba a tener que venir Pabuga por mí A ver El creeper estaba por aquí ¿Dónde está el creeper? ¿Tú eres el que lo veías Desde arriba? Y claro Los ha hecho de días Ahora ha pirado Sí, es la copa de los árboles Viajando Por aquí Por el fondo Sí, por aquí hay un bosque normal, tío Y nosotros aquí en la selva Destruyendo 200 millones de árboles Es un bosque normal aquí Podríamos haber Allanado todo esto En un pliki, tío Hostia Aquí hay zombies Y arañas y de todo Claro Es que habrá un Mogollón de oscuridad A la que hostia Hay una espesura Considerable Aquí A ver si es que hay árboles aquí A saco Me siento Me siento un tarzán de la vida, tío Yendo por la copa de los árboles ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿El qué? Ahora fuera de cámara Hacemos un cacho Limpio aquí Para que no se spawneen animales, tío Vale ¿Salió bien? Al lado de casa Limpiamos esto Hay un perrete Hola, el perrete Tengo huesos No, ¿qué te pasa? Te has perdido Pero aquí al fondo Hay una pedazo de planada Pero sin nada ¿Qué te pasa? Joder, que lejos estoy de casa ¿Qué te ha pasado, pabón? ¿Ese grito? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Estoy huyendo Estoy huyendo Déjame Estoy huyendo Ve al mar Ve al mar Ve al mar Yo te rescataré No Tengo que ir a casa Vamos, feo Yo voy en barquita Yo voy en barquita Hasta casa ¿Qué te pasa? ¿Qué le has pegado a un perro O algo No Bueno Oye, tú ¡Qué torpe eres, pabón! No, no, no Tú, tú, tú La culpa es tuya Bien, ya me ha visto a mí Mira, esto es así, pabón Sí, sí, sí No, sí, lo he intentado Lo he intentado Pero se ha puesto a dar vueltas alrededor A ver A ver si no es tan torpe el creeper De venir por aquí Ahí está Sí, sí, sí Mira lo que hace Mira lo que hace Hola, ¿en serio? ¿Que le han subido la inteligencia? Pues parece que sí A ver, tú quédate ahí ¡No! Vale, pues ya sabemos Una trampa Para un creeper Que no funciona Madre mía Pues lo he traído Desde a tomar por culo Persiguiendome Ya sé cómo, tío Ay, qué puta Voy arriba por deep Para arreglar esto Ve buscando a todo el creeper Sí, claro Ve buscando a todo el creeper Hazme el favor Espérate a ver si lo encuentro A ver, mira Vamos a coger cristal Y voy a hacer lo siguiente Ah, falta la dirt ¿Ya has rellenado abajo? No, no, no No tenía más que 10 Pues... Aquí creo que no hay dirt Sí, sí Sí, encima de la piedra Bueno, pues vayamos a ello Pues es que he venido por aquí, tío Me ha perseguido Desde a tomar por culo Estaba casi detrás tuyo Allá al fondo Y de hecho, bueno Pues me lo llevo para allá Le encierro Y mira otra cosilla Que tenemos hecha Y cuando he llegado allí No quería meterse ahí Entradas La han subido la inteligencia Oye, ya ves, tío Cuando llego me pongo a dar vueltas alrededor Y el bicho dando vueltas detrás mío alrededor Digo, pero este... ¿Qué hace? Oye, lo que no sé Si me llevo a las puertas o algo No, las llevo yo Una se ha destruido Las otras tres están intactas Me he partido las piernas Yo tengo escaleras aquí No sé si A ver Voy a hacer aquí un mini Azulillo Para que Paboon entre Un segundito Ahora vuelvo Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta Ya construyo Este zulo Que le he preparado a Paboon Para que cuando le persiga al creeper Se meta aquí dentro Suponiendo que encuentre un creeper Cierre la puerta Y... Pues cuando el creeper Está aquí en la puerta Intentando entrar Pues le pondré aquí fuera Criestal Y lo dejaré muy dentro Metido Y nada Y esa va a ser la trampa Chufla La trampa mortal Sí, porque la de las puertas No La trampa mortal La madre que lo parió Qué susto me ha dado, eh Te lo juro Vale Ya, si Yo te estaba escuchando Quirita como una nena Digo, pero qué Claro, pero yo Lo que menos esperaba Es que no cayese, ¿sabes? Esperaba, digo Pues ahora voy para allá Y lo meto en la trampa Y lo dejo ahí Socorro ¿Qué te pasa? No me digas Que has caído tú En la trampa del creeper No, no Ah, vale Ay, que me persigue una araña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mirad ahí Está la bitch Vale, bien A ver qué encuentro por aquí A ver si encuentro yo Algún creeper también Es la espesura Un zombie Toma una zanahoria Pues sí, es lo único que nos falta La verdad Una zanahoria Que a lo mejor luego nos vamos a explorar Por ahí Hay algún poblado o algo No sé Porque no hemos pasado de No hemos llegado ni al desierto No sé si esto Es que primero tenemos que proveernos De comida Sí, sí Ah, mirad De armadura más que de comida Porque buscando creeper, ¿no? No, es que me he cruzado todo el bosque Y no había creeper Y he visto aquí que había un montón de hierba esta Digo, voy a coger Voy a coger semillas Aquí 200 millones de semillas ¿Has visto allí la mesa de crafteo? Y has dicho Tú quieto Aquí ha estado alguien Claro, claro He visto la mesa de crafteo Allá al fondo Digo, hostia puta Mira, aquí hay más A ver Ehm Otro perrete Yo no es por aguarte la fiesta Pero se está haciendo de noche Voy a replantar el muerto ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que yo no es por aguarte la fiesta Pero Pero se está haciendo de noche Ah, bueno ¡Ay! ¡Aaah! ¡Eh! Putos locos Putos arqueros, colega Que asco dan ahora, ¿eh? ¡Venga yo! Ven Ven ¿Qué haces ahí? ¿Me dices a mí? No, lo digo al arquero ¿Ah? ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Apum! ¿Dónde estás? No quiero que mueras, ¿eh? No, 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 no Voy para allá Voy para allá ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¿Dónde está? ¡Ah! Y un arquero Ya le veo, ya le veo, ya le veo ¡Pues mira a ver si consigues Que el creeper mate al... Que el arquero mate al creeper Sí, sí, sí Si no me mata a mí antes ¡Ah! Me está reventando Venga, ya mato yo al arquero Bien Vale, tira Vale, te dejo aquí tirado Te dejo aquí tirado el cristal, ¿eh? Ahí lo tienes ¿Qué tengo que hacer con esto? Me voy a meter en el zulo Y cuando me metan en el zulo Tú por detrás del creeper Pues lo encierras en cristal Y ya está, ¿vale? Vale, vale Vamos Vamos, creeper Enciérralo Ahí mismo Ahí no me deja, cabrón ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué ha explotado? ¿Por qué ha explotado? Nos hemos quedado los dos con una cara ¿Por qué cojones ha explotado? Oye, no es nada difícil conseguir un creeper de macota, ¿eh? No, no Fácil no está siendo, ¿no? Madre mía Voy a buscar otro Es que... A ver ¿Hay más tierra ahí a mano? Espera que tengo que subir arriba A buscar comida Que vano tengo, tío Vale Voy a ver si cojo comida debajo Y preparo la trampa de otra forma ¡Ah, socorro! ¡Esqueleto! Muerto ¡Oh! ¡Creeper! ¡Creeper! Ya lo llevo, ya lo llevo Vamos, creeper Bueno, espérate que no me ha dado tiempo a preparar la trampa ¡Me cago en! ¡Corre, corre, papum! Voy, voy, estoy bajando ¡Ah, que me viene un zombie también! ¡Ay, socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, papum! Espera que me encargo el zombie ¡Me encarga el de mí! Que yo mientras le voy dando huerta Hay que creeper por el huerto ¡Corre, papum! Te suelto aquí la puerta ¡Toma! Ahí la tienes No, no, si... A ver, métete por este lado Y sal por la puerta ¡Corre! Vale, voy Vale, ya está Ya tenemos un creeper mascota Dame cristal, dame cristal Ya está, ya tenemos un creeper mascota ¡Hola, creeper mascota! ¡Ah, que flota! Bueno, al menos ya sabemos cómo encerrarlo Se me acaba la din Sí, a mí también Por eso he puesto madera aquí Habrá que ponerle doble acristalamiento Al creeper No, lo que hay es que no dejarle agujeros, tío Porque es que me ha visto por un agujero Si solo hay cristal yo creo que no te ve Pero como había un agujero que ha visto Y ha explotado ¿Cómo ha empezado antes, tío? Sí, cuando yo estaba adentro Porque me explotó a mí, ¿sabes? Me acerqué yo mucho y me explotó a mí Así que hay que cerrarlo Toma, Pabun, que me está doliendo la vista Cógete el hacha ese, anda Ah Yo no tenía hacha Y como total son cuatro nada más Son cuatro que quedan ahora Ha quitado tres o cuatro más antes Bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí, ¿no? Sí Bueno, pues Después de este intento fallido de caza de creeper ¿Te vas, Pabun? Yo que sé Aquí volando Ay, yo me caigo Es que te caes y te enganchas en la aldeana por todos los lados ¿Qué es la puta mofa? Cierra la puerta que hace frío Sí, tío Cirugí Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ha sido un poco fey el tema de conseguir un creeper de mascota Pero bueno Ya lo intentaremos Ya lo conseguiremos Ya lo conseguiremos Pues si os ha gustado Like, favoritos, comentáis Y os suscribís a mi canal Y recordad que el siguiente capítulo será en el de Pabun Si no habéis visto el anterior, pasaros por el de él Y nos vemos en el próximo Y adiós, Pabun Chao Hasta luego No